¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Los rostros de los famosos antes y después Antonio Aguilar El ícono de la música ranchera, no sólo de nuestro país, sino del mundo entero Su fama enorme y su transformación facial fueron evidentes Luis Aguilar Se consagró en el cine mexicano por las películas que tuvo junto a Pedro Infante Aquí su transformación Vicente Fernández El charro de Huentitán, uno de los grandes de la música ranchera Ha experimentado una total transformación de su rostro a través de los años Silvia Pinal Ícono del cine mexicano, evolucionó sus facciones de manera evidente Gracias no sólo a la vejez, sino a la mano del hombre María Félix Otro ícono mexicano que experimentó un cambio brutal en su rostro Múltiples cirugías ayudaron a su transformación Evita Muñoz Chachita La tierna Chachita del cine mexicano Que participó junto a Pedro Infante Se transformó a lo largo de los años de manera muy particular Pedro Infante El único de la lista Cuya transformación no fue observada por el público Puesto que según una versión no oficial Desapareció del ambiente artístico por más de 20 años Cuando regresó, este fue su nuevo rostro Esta, su transformación ¿Qué opinas amigo suscriptor? ¿Crees que este es el rostro anciano De Pedro Infante? Múltiples opositores señalan que es un impostor Que no se parece en absoluto ¿Acaso pudiéramos decir lo mismo De cualquiera de los personajes de esta lista De este top? Es evidente que todos estos personajes Estuvieron en el ambiente artístico Ininterrumpidamente Todos observamos su gloria Y su declive constante Todos observamos su transformación Con Pedro Infante Aseguran algunas voces No ocurrió así Fue arrancado a la fuerza Y regresó Dicen Hasta la década De los años 80's ¿Qué opinas amigo suscriptor? Déjanos tus comentarios Y si el video te gustó Regálame un like Comparte este video Y suscríbete Yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!